Tu pequeña felicidad, ¿te gustaría mostrarla un poco más? Los días han pasado, pero para Ren cada uno ha sido más que especial. Ya que ahora la chica de quien se enamoró está de su lado. Pero ahora que Comi se lo ha propuesto, ¿estará lista? Quizá ya sea tiempo de ser una con su diosa. Y pensar que esta historia de amor empezó como solo un juego. ¡Gracias!